La noche fue una larga historia En verdad no sé, no tengo memoria De cómo terminamos Tampoco recuerdo ni cómo empezamos Y en la mañana cuando desperté Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Pa' que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche ven y la reco Mi mamá quiere que regrese pa' que te pise Mi cama quiere que en ella aterrices Las paredes quieren que deslices Y mis sábanas no quieren ni que te avise A la hora de darte toa Morderte y comerte toa El cielo nublado ya se fue el sol Las luces se fundieron, están a mi favor Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Pa' que te recordar Pa' que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche ven y la recobas Ven, recoge la ropa interior Que dejaste en mi habitación Tus gritos son placer, no de dolor Escucharte gemir es un honor Escucharte gemir es un honor Vente de nuevo nena Que la noche está serena A la hora de darte toa Odia que la luna está llena Y no quiero que cojas pena A la hora de darte toa Morderte y comerte toa El cielo nublado ya se fue el sol Las luces se fundieron, están a mi favor Anoche fue una larga historia En verdad no sé No tengo memoria De cómo terminamos Tampoco recuerdo ni cómo empezamos Y en la mañana cuando desperté Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Pa' que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Me estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche ven y la recojas Joaquín Quiles Jake y la mame Imelo Sky Rompiendo el Vau Moon Nene Imelo Flow Denny D Rich Music Infinity Music La promesa Y la promesa La promesa Te dejaste tirada En mi habitación Pa' que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche ven y la recojas Amén.